Juro que soy un ángel sin ti, pero esa labia me hace dudar de mí Quiero ser, ya no quiero decir, fronteaste tanto a ver si vas a cumplir Hasta otro nivel, medianoche vamos pa'l tercero Tu placer me hace querer ser fiel, contigo no hay nada que perder Sabes que no me dejo, no es suena pero ya no me quejo Hasta no sé lo que yo suena soy, pero te voy a enseñar todo lo que soy Entonces dime, quiero que, 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 no me arroques por el ser, 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 ser Llega y no sea tan jue, eh, 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 quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime, quiero que, 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 no me arroques por el ser, 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 ser Llega y no sea tan jue, eh, 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 quiero ver si va a poder Lo que necesitas, puedo darte todo lo que necesitas Tengo la salsa poderosa que me invita Con la única que te debilita Así me veo bien chiquita No hay que me iguale, hoy todo se vale Esta chilenita te hace perder la muda Y le ganas una diaria Me dice que yo hago magia Papi, te tengo hechizado Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder Es solo escuchar Mi voz puede hipnotizarte Hipnotizarte Acércate más Qué tímido tanto que hablabas Te ya no dices nada Agárrate bien Hoy no tienes que soltarme Siempre que te veo cumplo tus deseos Te voy a consentirte tu caída al cielo Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder Quiero ver si va a poder, eh, 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 eh